Hola mis amores bellos, espero hayan tenido una linda semana cargadita de mucha, mucha energía positiva, ¿listo? Esta semana estuvimos hablando sobre los cinco sentidos que tenemos, ¿verdad? Mario habló de unos y yo hablé de otros, le escucharon y vieron algunos cuenticos. Hoy vamos a hacer un resumen chiquitico de todos y una actividad referente a eso, ¿listo? Bueno, nosotros tenemos cinco sentidos, pero ¿cuáles serán? A ver, nuestro sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Que hace referencia a las manos o a toda nuestra piel, porque también hace parte de nuestro tacto, ¿listo? Cada sentido ocupa un lugar muy importante en nuestro cuerpo y tiene una función. Pero para eso traje un amiguito para explicarles. Chan, 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 chan. Hola. Este amiguito nos va a ayudar a mostrarles dónde está ubicada cada parte y qué función tiene, ¿listo? Nuestros oídos nos ayudan a escuchar, ¿verdad? Miren, tiene unos oídos muy largos. Nuestros ojos nos ayudan a ver, ¿verdad? Nuestra nariz, miren, nuestra nariz nos ayudan a oler si algo huele rico, si no, si no nos agrada o si sí, ¿verdad? Miren, nuestra boca o nuestra lengua, ñami, ñami. Ella nos ayuda a saborear, a distinguir si algo es dulce, salado o si no nos gusta también, ¿verdad? Y nuestra piel, en este caso de todo el perrito, nos ayuda a sentir cómo es lo que nos está tocando. La ropa, a saber si está haciendo clima frío o caliente, ¿listo? Entonces, cada parte del cuerpo ocupa una parte muy importante. La mayoría de los sentidos ocupa una parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? La mayoría está en nuestra cara y el tacto sí es en toda nuestra piel, ¿listo? Cada una de estas partes envía un mensaje al cerebro. Y el cerebro así puede saber qué es la parte que está funcionando. Si estamos usando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca o nuestro tacto, a través de ese mensaje que le envía la parte del cuerpo, el cerebro sabe qué sentido estamos utilizando. Entonces, a través de nuestros sentidos, reconocemos el mundo que nos rodea. Sabemos si está haciendo frío, si está haciendo calor, si nos desagrada algo. A través del tacto podemos saber si algo es suave, si algo es áspero, ¿verdad? Entonces, nuestros sentidos nos ayudan a reconocer el mundo donde estamos. Son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Ahora, les voy a mostrar los materiales que necesitamos para la actividad, ¿listo? Muy atentos. Para esta actividad necesitamos una hoja blanca con una cara dibujada sin nada, solo como la ven acá, una revista para los recortes, un pegastit y unas tijeras. En nuestra revista van a buscar la parte del cuerpo que nos ayuda a que nuestro sentido funcione. El objetivo de esta actividad, ya que vieron los materiales, es identificar los cinco sentidos en el lugar donde corresponde, asociando cada uno con una función. En los materiales que les mostré aparece una hojita como esta, ¿verdad? La cual es una cara. La idea es que ustedes recorten, vamos a hacer un collage de sentidos. Recorten la parte del cuerpo que necesitamos para ver, la parte del cuerpo que necesitamos para oler, para probar, que necesitamos para oír y para el tacto. Y lo ubiquen en este dibujo que ustedes van a hacer. Van a hacer una cara grande. ¿Listo? Y nos tiene que quedar algo como esto, porque también tenemos que ponerle una función. Es decir, ¿qué puedo hacer con mi nariz? ¿Qué puedo hacer con mis ojos? Nos queda algo así. Entonces, acá pegué unos ojos, ¿verdad? Que con mis ojos puedo ver en el celular, puedo grabar videos. Con mis oídos, puedo escuchar ladrar un perrito, ¿verdad? A ver, con mis manos. ¿Qué puedo hacer con mis manos? A ver, puedo tocar, ¿verdad? Con mi nariz puedo oler. Y con mi boca puedo probar diferentes sabores. Algo así nos va a quedar nuestro collage. ¿Listo? Esa sería la actividad que tenemos que hacer, que es muy sencilla. Vamos también a realizar ejercicios de corte de tijera. ¿Listo? Si se nos dificulta cortar una parte, podemos decirle a papá o mamá que nos dibuje un cuadrado o un círculo para cortar la figura con mayor precisión. ¿Listo? Esa sería toda nuestra actividad del día de hoy, de los sentidos. ¡Feliz viernes, amores! ¡Gracias!